Hoy en ASMR en un minuto tenemos un cortecito de pelo super, 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 super rápido Que vamos a hacer primero, peinarte Listo, ahora tijerita A ver, a ver, a ver, como esta por acá, quitamos un poquito los pelitos Fuera, 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 pelitos, fuera, 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 fuera A ver, último reto que es, a ver, por acá peinamos un poquitico, 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 poquitico Yo creo que ya esta perfecto Gracias Gracias